¿Cómo están? Muy buenas noches, por fin es viernes, como se suele decir y ya saben que aquí es noche de debate, de diálogo y de analizar un poco la actualidad que nos ha dejado la semana. Nos acompañan esta noche y además está de enhorabuena, Ángel Luis Barreda, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, somos campeones, por lo menos nos llevamos una copa, aunque algunos dicen que es de segunda división, a mí me es igual, me ha sabido a gloria bendita. Te defiendes antes del ataque, Ángel Luis. Y ahora mismo no estoy con Neptuno, pues de chiripa, es decir, tenía que estar ahora mismo, pero yo soy muy consciente y entonces yo tenía un compromiso con la tele y aquí estoy. Tiempo para celebrar ahí, ¿verdad? Hombre, tenemos mucho tiempo para celebrar. Disfrutaste del partido porque tampoco fue especialmente sufrido, ¿no? No, no, vamos a ver. Para el Atlético de Madrid. Para lo que somos los cupas, es decir, la verdad es que partido más tranquilo yo creo que no lo he visto. No, no, déjate, las escopetas las carga el diablo. Ahora ya iba a decir que contra el Real Madrid, no, porque el Real Madrid no llega a la final, ya te lo digo desde aquí, es decir, la Superliga, Copa esa que tenemos que jugar en agosto, no va a ser contra el Real Madrid. Tú eres del Real Madrid. No, yo no soy, vamos. Ah, no. Yo soy del Real Madrid, Ángel Luis. Pues lo siento, pero esta vez el Real Madrid no pasa, ¿eh? Bueno, pues luego, luego, luego hacemos tú y yo una apuesta. Por cierto, bola de cristal que voy a usar aquí también porque todos vienen con la chuleta, las cámaras que vean como tienen, tienen unas chuletas larguísimas, todos escritos, y yo vengo en lo que se llama calzón quitado. Ángel Luis es más de astro televisión, ¿no? Un poco sobre la marcha y viendo las cartas. Así es. Carmen Cuesta, que hoy ha vivido todo un reality para llegar a la tertulia, prueba de supervivencia, atravesaron la tormenta y ha llegado intacta. Tromba de agua que nos ha sorprendido esta tarde, y bueno, ya amenazaba, ¿eh? Tanto como sorprender, ¿no? Pero bueno, que hemos conseguido, contra viento y marea, estar aquí cumpliendo con la 8 Palencia. Encanta de estar aquí. Pues bienvenida, Carmen. Bienvenido, Rodrigo Mediavilla. Pues muchas gracias y enhorabuena a Ángel Luis y a todos los atléticos. Muchas gracias. Porque han demostrado que el Atlético de Madrid es el equipo de la capital de España y yo estoy seguro que también van a seguir ganando más trofeos. Madre mía, madre mía, que sola me he quedado en esta lucha. Qué tormenta, como hablábamos con Carmen, que me decían algunos compañeros que es que el santo se ha enfadado. Veremos por qué. Antes vamos a ver los temas principales de esta tertulia en nuestro sumaño. La protección social de los autónomos españoles es una de las más avanzadas de Europa. Esto echaría por tierra la creencia de que en España los trabajadores, por su cuenta, pagan más y tienen menos derechos. Anteriormente sí que es verdad que el tema de la seguridad social lo tenían diferente, pero hoy en día lo tienen igual. Y en estos momentos puede ser igual que cualquier trabajador, incluso para cobrar la pensión. Pues yo creo que lo tienen en estos momentos, si ellos quieren, muy igualado. Si ellos quieren, claro. Me figuro que se habrá mejorado un poco, porque al final cuando se jubilan, cobran algo menos. Solo estamos para pagar, para recibir poca cosa. La encuesta de Metroscopia para el país da el golpe definitivo al bipartidismo. Ciudadanos ganaría las elecciones seguido de Unidos Podemos, mientras que PP y PSOE quedarían muy igualados como tercera y cuarta fuerza. Entonces sí que vería muy bien que entrase más gente en juego y así todos se pondrían un poco más las pilas. Hombre, qué duda cabe que en estos momentos Ciudadanos tiene un tirón muy grande. Qué duda cabe que tiene muy grande. Pero bueno, las encuestas son las encuestas. Es el ascenso de San Isidro a los cielos. Este año quería llegar al monasterio de la atrapa de Dueñas en Globo. La cofradía ha optado en esta ocasión por este medio de transporte, ante la imposibilidad de que la romería atraviese la A62. El santo ha acabado lesionado. Hombre, pues es gracioso, ¿no? Es gracioso. Pero sí es verdad que, coño, le podrían hacer una carreterilla por ahí para que lo llevasen ellos. Tampoco no, no cuesta tanto, perdón por la palabra, está bien. Me parece muy bien que le saquen siempre porque ha sido una tradición. Lo único que no les dejaban, han tenido que subirle en globo, se ha hecho pupita en un brazo, en un dedo. Bueno, pues comenzamos hablando de la parte política de la tertulia. Ya comenzamos con los temas locales, porque si ha habido tormenta, también ha habido rayos y truenos entre los políticos de nuestra ciudad. Miriam Andrés se presenta como precandidata para ser la candidata del PSOE a la alcaldía de la ciudad y lo ha hecho acusando al alcalde y también a Ciudadanos de tener la ciudad totalmente paralizada. Escuche. Miriam Andrés ha oficializado lo que ya había anunciado. Intentará ser, de nuevo y por segunda vez consecutiva, candidata a la alcaldía de Palencia por el Partido Socialista. Sigo con el pleno convencimiento y mi objetivo prioritario que es ser la alcaldesa, la primera alcaldesa mujer de todos los palentinos y de las palentinas. Se ve capaz de mejorar los ocho concejales con los que cuenta en la actualidad y el 31% de los votos conseguidos en 2015. Dice ser la alternativa más responsable y se compromete a velar por los palentinos por encima de intereses partidistas. Hemos sido en no pocas ocasiones vehículo de transmisión de las necesidades y de las demandas no atendidas por un equipo de gobierno que gobierna de espaldas a la sociedad. Estamos quedándonos en el vagón de cola de ciudades para que los jóvenes puedan quedarse a vivir en ellas. Quiere revertir la parálisis que atraviesa Palencia y dar ritmo a una ciudad paralizada por el Partido Popular y Ciudadanos. Para ello, como paso previo, tendrá que superar un proceso de primarias para el que de momento no hay más candidatos. Estoy convencida de que todos los militantes son conscientes de que cuanto más unidos y menos desgaste tengamos en procesos internos, muchas más probabilidades vamos a tener de conseguir gobiernos externos. Para que su candidatura sea una realidad, tendrá que recoger al menos un 5% de los avales entre los 300 afiliados de la agrupación local de la capital. Bueno, pues vamos por partes en esta noticia. Ángel Luis, ¿qué le parece que haya dado ya el paso oficial Miriam Andrés de decir que es una de las precandidatas a ser elegida en primarias por las bases del partido para optar de nuevo a la alcaldía? ¿Cree usted que va a tener otro rival dentro del partido? ¿O la época de enfrentamiento ya pasó dentro del PSOE? Pero ha habido enfrentamiento en el PSOE. Bueno, la parte crítica, el sector crítico. Pero ha habido enfrentamiento, simplemente ha habido diferencia de criterios. Es que eso de los enfrentamientos no existe. El lenguaje se puede utilizar de distintas maneras. Un 5% de 300 votos, de 300 afiliados, ¿cuánto es? 15. Sale a la puerta, vamos, no, sale a la puerta no, los tiene ya en el momento que esté en la serie. Luego, la primera parte la tiene. La segunda, el PSOE es fiel a los que están ahora y, por lo tanto, yo no me creo que haya ninguno. Y si hay alguno es porque simplemente busca 15 amigos por aquello de dar la nota, pero nada más. Es decir, la primera parte pues la tenemos resuelta. Es decir, ya tenemos candidata. Yo, fíjate, si yo respeto, por supuesto, a Miriam y la quiero y la aprecio muchísimo en lo personal y tal, ¿no? Pero una mujer no va a ser nunca alcaldesa de Paraguay. ¿Por qué me dice usted esto, Ángel Luis? Pues porque eso es que ahora se lleva mucho para mal lo del machismo y tal. Hay mucha gente que no está por la labor de poner a una alcaldesa. A una mujer. Yo lo siento y ahora tenéis vosotros la posibilidad de rebatir porque si no esto yo iba a ser aburridísimo. Es decir, entonces, vosotros ahora decís, pero sociológicamente a una mujer la resulta mucho más difícil. Y en ciudades grandes todavía, pero en ciudades pequeñas tipo Palencia y conservadora, es decir, porque es verdad, a cada uno hay que dar lo suyo, una mujer lo tiene muy difícil de ser eso. Y en cuanto a las manifestaciones, pues hombre, solo faltaba eso, que venga ahora Miriam echando el enfermizario. Pues no, es decir, este discurso es el típico discurso, típico y tópico, que harán como cuando el alcalde de Palencia actual, pues diga que claro, pues qué va a decir, pues lo contrario, vamos a ver. En política, el problema de la política es que salvo estos jóvenes que acaso se salen un poco de madre y tal, está todo excesivamente cuadriculado, es decir, no hay novedades, es decir, estamos en criterios que son de ahora, pero podrían ser de hace 15 años, es decir, el debate, todo eso va a ser prácticamente lo mismo. ¿No cree que haya grandes cambios ni con los nuevos partidos, ni con la incorporación de demás fuerzas políticas? Pues no, porque, vamos, te diría yo lo de los nuevos, diríamos muchos que ahora nos están viendo con lo de los nuevos partidos, pero ¿cuál es lo nuevo de los nuevos partidos? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es lo de Podemos? Una economía liberal, un pensamiento liberal, que yo soy liberal, es decir, porque nos gusta a todos, que esa etiqueta es muy buena, la de la liberal, los dos liberales, yo de verdad no veo tanto para romper, salvo algún número específico, quiere decir, pero el concepto de partido y tal, al final termina siendo, da la impresión que es lo mismo, seguramente que no lo es, es decir, pero vamos a ver cuántos se descuelgan y qué novedades tenemos, que es una de las cosas importantes, ahora cuando se hacen las listas, ver las novedades, es decir, ver la compañía. Carmen, yo no sé si comparte esa visión que tiene Ángel Luis sobre esa baja posibilidad de que alguna mujer lidere el Ayuntamiento de Palencia. Las mujeres en general siempre lo tenemos más difícil que los hombres en casi todos los sectores, en casi todos los ámbitos, pero yo creo que en política se han roto ya bastantes techos de cristal y encontramos alcaldesas de ciudades, Segovia, por ejemplo, tiene una alcaldesa, sin ir más lejos, muchas ciudades españolas ya tienen alcaldesas, muchos pueblos, y yo creo que en política sí que se va rompiendo más ese tabú o esos obstáculos. Y aquí en Palencia me acuerdo que siendo el Hidoro Gallego candidato por el PSOE y Rosa Cuesta por el Partido Popular, estuvieron ahí en un ten con ten, estaban muy igualadas las encuestas, tanto que es la de las encuestas de las que luego hablaremos, y luego al final, bueno, ganó finalmente el Hidoro Gallego, pero Rosa Cuesta lo tuvo ahí. Solamente las encuestas, que fueron dos concejales, mayoría absolutísima por parte de Leodoro, y yo todavía recuerdo las lágrimas sinceras de Rosa Cuesta, porque pensaba que lo tenía ahí. Claro, porque probablemente era una buena candidata, era una buena candidata, yo siempre lo decía, no me dolió a emprendas, estaba yo entonces en el ayuntamiento, no me dolió a emprendas en reconocer que Rosa era una buena candidata, y tenía buen discurso, y tenía buen discurso, y estaba bien preparada. Por eso, no creo, no creo tanto como tú que sea imposible, ni mucho menos, una alcaldesa en Palencia, pues lo veo muy posible, ¿por qué no? O sea, yo creo que en ese sentido. Bueno, ahora los partidos políticos, todos ya empiezan a afanar, a elaborar sus listas, porque en el mes de marzo, si no me equivoco, ya tienen que tenerlas más o menos, bueno, aquí los tiempos políticos los maneja mejor Rodrigo, y lo de Miriam, bueno, pues era esperable, era lo normal, que se presentara como, que se postulara como candidata del PSOE a la alcaldía, era algo esperable. ¿Cree, Carmen, que ha dado el paso pronto, igual, por ir cerrando filas del partido en torno a ella, o simplemente porque ha medido así los tiempos? Sí, a partir de ahora, si es que lo vamos a ver, todos van a ser movimientos pensados para dentro de menos de un año, ya prácticamente, entonces, bueno, pues bien, de todas formas, el resto de formaciones políticas, que más que menos, todos ya sean, ganemos, por ejemplo, Juan Gascon, ha dicho que no se va a presentar como candidato, Juan Pablo Izquierdo Ciudadanos, ha dicho que sí, que está dispuesto Alfonso Polanco del PP, aunque en un principio era reticente, incluso, me acuerdo que, ah, bueno, vamos a hablarlo después, pues ahora parece que lo deja abierto a esa posibilidad, en fin, bueno. Carmen, ¿ve la ciudad tan mal, tan paralizada, como decía Miriam Andrés en la presentación de su precandidatura, o, bueno, también forma parte de ese juego político, como decía Ángel Luis, la tarjeta de presentación, vamos a ver, evidentemente a Palencia le hace falta un impulso, ahora, si comparto el discurso catastrófico de Miriam Andrés, del PSOE, pues, hombre, al 100%, desde luego que no, porque es una postura partidista, evidentemente, ella quiere ser alcaldesa de Palencia, y, lo que decía Ángel Luis, un poco el guión de todos los partidos políticos, que es más o menos previsible. Muchas cosas que mejorar, evidentemente, en Palencia, y otras cosas que se están mejorando. Bueno, Rodrigo, ¿y usted cómo ve que Miriam Andrés haya dado el paso ya de presentar su precandidatura, y, bueno, pues, si la ve una rival de altura para la alcaldía del Ayuntamiento de Palencia? Pues yo la deseo mucha suerte a Miriam, pero, sinceramente, es una cuestión personal, a mí no me gustan los políticos que se profesionalizan en la política, y, bueno, Miriam Andrés, pues, cuando acabe esta legislatura va a hacer, con una breve interrupción, 16 años de concejal, también ha estado, si no recuerdo mal, 10 años de senadora, y 4 años de diputada provincial. Miriam entró de concejal en el Ayuntamiento de Palencia con 23 años. Yo, sinceramente, y lo digo a la gente de nuevas generaciones, y lo digo a la gente del Partido Popular, a todos los partidos, esto no es una cuestión ni de Miriam, ni de Alfonso, ni de PP, ni de PSOE. A mí, la gente que entra en política, yo creo que, antes de entrar en política, tienes que saber por dónde vas a salir y a dónde vas a volver al acabar la política. Entonces, bueno, hemos tenido ejemplos en el Ayuntamiento de Palencia, el alcalde Leodoro Gallego, no seré yo el que vaya a defender a Leodoro, pero ha dejado la política y ha vuelto a su puesto de trabajo, si no recuerdo mal, es funcionario del Estado, Alfonso Polanco también es funcionario técnico de Hacienda, y, bueno, pues tienen dónde volver. Una persona o cualquier candidato que lleve tantos años en política y se profesionalice, yo creo que no es bueno, sinceramente. O sea, y siempre lo he manifestado así, yo al menos así me lo aplico para mí mismo. Entonces, pues bueno, la deseo suerte a Miriam, pero no soy partidario de ese tipo de candidatos. ¿Y sobre el discurso que hacía la precandidata sobre la ciudad, Rodrigo? Pues mira, yo creo que debemos de vivir en dos ciudades diferentes, porque cuando analizamos el balance a lo largo de estos años, vemos que unas arcas públicas que hubo que pedir préstamos cuando se llegó al ayuntamiento para sanearlo, pues ahora vemos que la gestión está saneada. Tenemos el quinto IBI más barato de toda España, tenemos el agua más barato de toda España, tenemos la segunda tasa de autobuses más barata de toda España. Aquí por ir a las piscinas, no sé si se pagan dos euros, dos euros y pico. En Pamplona, que también empieza con P como Palencia, se pagan ocho euros y pico por entrar en las piscinas municipales. Hemos rebajado un 3% el IBI, se han congelado los impuestos. En definitiva, yo creo que la gestión ha sido bastante buena. Que a lo mejor no se han hecho grandes obras majestuosas, pues bueno, bastante hemos tenido con solucionar las que estaban ahí empantanadas o sacar adelante en unos cuantos meses, como lo han visto todos los palentinos, el pabellón municipal. Yo creo que Miriam Andrés y yo debemos de vivir en dos ciudades diferentes. Yo creo más en los discursos críticos, ni en los triunfalistas, ni todo es bueno porque es imposible, ni en los discursos catastrofistas. Creo más en ver las cosas buenas y las cosas malas, en las cosas que hay que mejorar y hacer discursos, autocrítica, tanto de lo que se hace bien por parte del equipo de gobierno como lo que se hace mal, y lo que se hace bien por parte de la oposición y lo que se hace mal. Que no por ser oposición se hace todo bien. Entonces, yo aplicaría más la autocrítica a los representantes políticos en general, de todos los partidos. Y es bastante aburrido, otra vez insisto en lo que decía Ángel Luis Barreda, es bastante previsible lo de qué mal lo hace el equipo de gobierno, y cuando estemos nosotros en el equipo de gobierno es que lo hace, es bastante previsible y cansino. Ser gobernante o ser oposición terminan, aunque no quieran, haciendo el mismo lenguaje. Por ejemplo, ahora mismo, con todo respeto, dice, la herencia recibida, que no la has utilizado la palabra y me parece muy bien. La herencia que yo vi cuando no se pagó ni a la más grande de España cantando en el pabellón de deportes, y no es que había dinero, es que no se había... ¿Cómo se puede contratar algo cuando no hay dinero? Es decir, lo de la herencia recibida no me vale, pero para nadie. Ya he decidido que sea para nadie. Y no siempre una bajada de impuestos, e incluso unos impuestos excesivamente baratos, significan una buena gestión. Es decir, es distinto. Pues Ángel, tú que te has definido como liberal, yo creo que donde tiene que estar el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, porque al final los ciudadanos son los que generan riqueza consumiendo, gastando, saliendo a la calle, entonces si el dinero no está en el bolsillo del ciudadano, difícilmente se podrá generar crecimiento. Tú te has definido como liberal, yo no me defino como liberal. De pensamiento, sin lugar a duda, pero nunca en lo económico. Yo, puestos a ser tal, el PSOE cometió una cosa terrible en su primer mandato. Es decir, en la época de Felipe González, fue no entrar a saco y nacionalizar la banca y nacionalizar el suelo. Fíjate, no, no. Al final la banca la hemos nacionalizado, es decir, de mala manera. Y el suelo sigue siendo el verdadero desastre de este país, ha sido el suelo y sigue siendo el suelo. Eso lo defiende Podemos ahora mismo. ¿Eso lo defiende? Podemos es el que defiende nacionalizar la banca. Bueno, yo ya, la época mía de la nacionalización ha pasado, sin lugar a duda. Bueno, pues si te parece, Ángel Luis, si les parece, vamos a ver al otro actor protagonista de esta pre-campaña electoral en la ciudad, que es Alfonso Polanco. Ya saben que dijo que se iba a quedar ocho años, dos legislaturas, pero en los últimos tiempos no es exactamente el discurso que nos acerca. Si nos diese tiempo a culminar todos los proyectos en los que estamos embarcados, pues por supuesto que nunca ha sido ninguna ambición personal. Sabéis que mi ambición personal, fundamentalmente en este sentido, todos tenemos que apostar por algo, son las personas, son los palentinos, y que evidentemente voy a seguir trabajando por y para los palentinos, donde los ciudadanos crean y donde mi organización crea. Yo creo que en este sentido, bueno, pues como soy funcionario público, voy a estar al servicio de los palentinos, esté donde esté. Por lo tanto, pues todavía no es el momento en mi partido. Bueno, pues vamos a ver si teniendo aquí al presidente de Nuevas Generaciones Palencia, nos filtra alguna exclusiva, alguna primicia. ¿Qué movimientos hay dentro del PP? Se hablaba también hace un tiempo de que David Vázquez, también otro joven del Partido Popular, podía sustituir a Alfonso Polanco, ¿no? Era un poco él elegido por el actual alcalde para ser su sustituto. ¿En qué momento estáis, Rodrigo? Pues mira, la realidad, Lola, es que no es un tema, te lo digo con total sinceridad, que ahora mismo nos preocupe. O sea, queda un año para las próximas elecciones, queda todavía mucho por hacer, y falta muchísimo tiempo. O sea, yo recuerdo que antes los candidatos empezaba a hablar de ellos, pues pasado San Antolín, Navidad, en enero, pero es que estamos a un año vista de las elecciones. Entonces, pues no lo sé, yo insisto, no sé quién será el candidato, pero digo lo mismo que antes. Alfonso, si es candidato estupendo, si no es candidato, tiene donde volver, o sea, es funcionario público cuando acabe su mandato. No lo sé, de verdad que... ¿Un valor fijo a Alfonso Polanco para el partido y no quieren todavía...? No lo sé, no lo sé. Yo creo que ha sido un buen alcalde, ha hecho una buena gestión, y veremos. O sea, la realidad es que los tiempos los marca el partido, y lo que marque el comité electoral del Partido Popular. Carmen, ¿podría haber bien una tercera legislatura, si se ve que ha hecho una buena gestión, si es un buen candidato para su partido, o debería cumplir ese plazo de los ocho años? Claro, eso lo va a decidir su partido si vuelve a apostar por él para ser candidato a la alcaldía de Palencia. Yo apuesto por la limitación de los mandatos a ocho años, es lo que hablábamos antes fuera de micrófonos, pero no solamente para los cargos políticos, para los sindicatos, para las asociaciones empresariales, porque yo creo que de esta forma se mejora la salud democrática. Ya te digo, no estoy pensando ni en PP, ni en PSOE, no estoy pensando en siglas, estoy pensando, y tampoco me preocupa, entiéndaseme bien, cuando dice Rodrigo, Alfonso Polanco tiene donde volver, esa es una cosa personal. Es importante, pero si hubiese limitación de mandatos, independientemente de que esa persona tenga donde volver o no volver, son ocho años. Por ejemplo, en el Poder Judicial, que sé que eres estudiante de Derecho, en el Poder Judicial hay limitaciones de mandatos, el presidente del Tribunal Constitucional, por ejemplo, más allá de renovar un mandato, no puede, es decir, pues vamos a aplicar lo mismo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque no es de recibo que, y ya te digo, no solamente por cargos políticos, los sindicalistas, veintitantos años Cándido Méndez, asociaciones empresariales, veintitantos años un empresario, no me parece por salud democrática bueno para las instituciones o para las entidades que representan. Por lo tanto, lo de los ocho años, yo creo que, aparte que el Partido Popular habló con el expresidente Aznar, lo hablábamos, de establecer ese tiempo que yo creo que beneficiaría a las instituciones, a la salud democrática. A mí me parece lo mismo, pese a que yo llevo 30 años de presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Pero eso es porque no te dan en relevo, Ángel Luis, ¿no? Pues no, en parte es eso, en una parte de tal. Igual es una situación diferente, ¿verdad? Las asociación, mejor dicho, estos otros temas, la verdad es que uno se eterniza en eso, pero es distinto. Es distinto. Un adjuntito, claro que es distinto, por ejemplo, si hablamos en los pequeños pueblos, evidentemente ahí, el alcalde muchas veces, o la alcaldesa, Aguanta porque no queda más remedio. Efectivamente, no hablemos... Hay casos y casos. A la hora de contar las historias, pues siempre hay recursos. Por ejemplo, Polanco acaba de decir, y tiene razón, que es que, claro, si le van a quedar muchas cosas por hacer, siempre hay cosas por hacer. Es decir, eso es verdad. Eso se dice siempre de las dos legislaturas. ¿Por qué una no? Dice, porque con una te quedas corto. Yo tengo la práctica de haber estado en el ayuntamiento ocho años y es verdad. Con una te quedas corto. ¿Por qué? Porque entre el primer año, a ver qué es lo que me han dejado, y el último año, a ver que ya van a ser las elecciones como estamos haciendo nosotros, coño, pues es que al final me han cortado esto mucho la parte de gestión libre, es decir, en ese sentido, ¿no? Siempre hay una... Siempre... El problema de los medios, sois un problema. Es decir, somos un problema los medios. Es decir, te viene el de Podemos y se pone, lo pone a parir porque un ministro compra un chaleo, un ático, lo que sea, por 600.000 euros. Y se compra el otro de 600.000 euros. Una mansión. ¿Qué problema hay en los medios ahí? Eso... Eso no es un problema de los medios. Que lo grabáis todo, que después no lo volvéis a sacar otra vez. Eso sí. Y ya si queréis machacar a la gente... La hemeroteca, ¿no? La famosa... La maldita hemeroteca. Ya si queréis machacar a uno, pues estáis todo el día dándole, por ejemplo, esa frase que puede haber dicho. Dicen, no, pero ahora a ver cómo lo revisto. Es decir, siempre el político tiene que estar a ver lo que reviste de sus propias palabras. Eso sabes... Eso ya sabes por qué. Para revestir tus propias palabras quiere decir que lo que se dice, no digo que se dice sin ton ni son, pero muchas veces al tuntún y sin creer que vas a llegar a tanto. Un último apunte ya en política, que igual los tertulianos ya se cansan de ser monotemáticos y seguimos con otros temas. Y un último apunte en política, ¿por qué? Porque esta semana el país hacía pública una encuesta de metroscopia que decía que iba a ser el fin del bipartidismo. Bueno, eso que ya llevamos anunciando también desde las pasadas elecciones. Que me va a decir Ángel Luis que los medios estamos siempre pendientes de las declaraciones que se repiten. Pues esto del fin del bipartidismo ya se proclamó y ya se anunció y de momento no ha sido así. Pero bueno, dice esta encuesta que los dos partidos que se han alternado en el poder aquí a nivel nacional se quedarían a un lado. Ciudadanos va a ganar las elecciones según esta encuesta con el 29% de los votos seguido a 10 puntos de Unidos Podemos. Mientras que PP y PSOE quedarían muy igualados como tercera y cuarta fuerza respectivamente. Ya sabemos que estas encuestas se hacen también con un tiempo de antelación antes de la publicación porque no había salido todavía esa polémica que hemos tenido esta semana con lo del chalé de Pablo Ilias, etcétera, etcétera. Carmen, cuesta. Bueno, estas encuestas son un pálpito, un sentir de la ciudad. La tenía en un momento pero no sé hasta qué punto nos podemos hacer caso. Lo de las encuestas hay que cogerlas con pinzas porque hace unas semanas veíamos encuestas de lo más dispar para la Comunidad de Madrid dependiendo del medio de comunicación que lo publicara si salía. Entonces, yo las encuestas no las haría mucho caso, no me obsesionaría con ellas como ciudadana y si estuviese en un partido político pues igual, simplemente pues vería las encuestas, pasaría a la página del periódico de la información y punto. Falta mucho, falta mucho y además las encuestas últimamente lo hemos visto hace tiempo no están nada acertadas. Y por otro lado lo del bipartidismo, hombre, vamos a ver, hace cuatro años ya se rompió el bipartidismo. De hecho, tenemos muchos ayuntamientos, tenemos el Congreso de los Diputados con partidos políticos que antes no estaban. Por lo tanto, ya digamos que sigue la tendencia que se comenzó hace cuatro años. Ángel Luis, lo ponemos entre comillas entonces, ¿no? Sí, sí, yo lo del bipartidismo estoy de acuerdo en ello, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque, y sobre todo a un año vista, vamos, a un año vista puede haber tantos estornudos que alguno va a coger catarro. Y a un año vista, fíjate tú, si vas preguntando aquí a los presentes y me preguntas a mí, digo, pues todavía no lo sé, es que, y además soy honesto a la hora de decirlo, quiero decir, que al final, vete a saber tú a quién terminas votando, me refiero, la inmensa mayoría de la gente, ahora me pregunto si seguramente doy un partido, pero dentro de un año voto ese partido, vete a saber tú lo que hay. Yo creo que las encuestas para lo que sirven es para poner nervioso a los propios partidos, es para lo único que sirve. Y entonces que empiecen ellos a elaborar la encuesta, si la cocino o no la cocino, si la remuevo por aquí o la remuevo por allí. que el bipartidismo y eso es verdad ha desaparecido, no es que había desaparecido, sino que es verdad que es abierto en ese sentido. Pues claro que sí, pero nada más. Y después, ¿qué porcentaje has dicho por curiosidad? 29% van a ir a Ciudadanos de los votos. 29 o el 35. Seguido a 10 puntos de Unidos Podemos. 29 o el 35. 29 o el 35. Entonces, caray, que es mucha horquilla. Una encuesta, ya lo dicen incluso los propios profesores, cuando les va mal, dicen aquello de, yo la única encuesta que creo es la de la urna. Y en parte es verdad. Y yo me pregunto si esto beneficiará más al que más van a votar o espabilará a los que quedan detrás. Siempre me he preguntado eso, Rodrigo. Eso, Rodrigo, Rodrigo. Que está ahora más en la caldera. Nosotros tenemos un milado ya de todo. Yo lo de las encuestas, las encuestas, encuestas son, o sea, sobre todo las encuestas de Metroscopia. Es que la fiabilidad que tienen las encuestas de Metroscopia es bastante nimia. O sea, recuerdo que en 2015, Metroscopia, a tres semanas de las elecciones, titulaba triple empate de PP, PSOE y Ciudadanos a tres semanas del 20 de diciembre. En las elecciones, tres semanas antes, no un año antes, el PP se acaba a 123 diputados, el PSOE 90 y Ciudadanos 40. Es decir, el PP triplicaba a Ciudadanos. Pero es que un año después, en 2016, en junio del 2016, dice Unidos Podemos se consolida como segundo y roza la mayoría absoluta con el PSOE. Pues el PP resulta que en esas elecciones subió a 137 diputados, Podemos se quedó en 71 y PSOE en 85. Y ahora dice Metroscopia, caída histórica de PP y de PSOE. Pues a lo mejor en las próximas elecciones volvemos a las mayorías absolutas de uno u otro partido. Vamos, que no cargarías a Metroscopia nada, ¿no? Yo es que no me fío, o sea, no me fío de las encuestas de Metroscopia. Había uno, hay una cita interesante sobre las encuestas que dice que las encuestas son como las morcillas, que están muy buenas hasta que uno sabe cómo las hacen. Entonces, pues con las encuestas pasa algo parecido. No lo sé, no le doy ningún tipo de valor. Hay que seguir trabajando, queda mucho para las elecciones municipales y autonómicas y más aún para las generales. Y más teniendo en cuenta a ver cómo evoluciona lo de Cataluña. O cualquier tema. Dentro de un año. Lo que decía Ángel Luis, cualquier tema puede salir. Cualquier tema que sea importante. Dentro de un año vete tú a saber cómo... Te puede salir pero mil cosas en un año. Que ha salido a la luz pública o de qué se habla. De qué todo influye. Bueno, después de las encuestas insisto, la cocina. Es que la cocina es muy importante. Es decir, eso lo manejaba muy bien Alfonso Guerra. Sí. Pero manejaba la cocina de maravilla. Yo, mejor que otra cosa, había sido un presentador fantástico para haberlo contado de Masterchef. Estoy convencido. Es decir, y además es que estoy convencido que era así. Es decir, no es broma. Las encuestas las cocinaba, las reciclaba, las echaba un poco de pimienta por allí, un poco de tal para abajo. Y vamos, eso, las horquillas que tú has dado. Y les daría el guiso que él quería. Sí, sí, que él quería. Bueno, pues venga, vamos a hablar de la situación de los autónomos que según un estudio al que vamos a dar más credibilidad que Rodrigo Ametroscopia dice que tienen más derechos, que tienen más protección que el resto de autónomos europeos. Vamos a escuchar la información. Acceso a la jubilación, incapacidad temporal, maternidad y paternidad o cobertura por desempleo son algunos derechos sociales de los autónomos más avanzados en España que en el resto de Europa. Desmontamos esa leyenda urbana que dice que los autónomos españoles son los que más pagan de Europa y los que menos protección social tienen. España es de los países donde más se ha asimilado la protección social entre trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena. Eso sí, se refiere a la cobertura nominal, es decir, a lo que tienen derecho. Otra cosa es la cobertura efectiva. Para ATA, el problema está en la escasa contribución de quienes cotizan por bases mínimas que son casi todos los autónomos. Tú tienes derecho a eso y si cotizas sabiendo y calculando cuál quieres que sea su prestación, evidentemente, la cobertura efectiva sería perfecta. ATA cree que existe la sensación de que se cotizan más de lo que se recibe en la pensión de jubilación cuando es lo contrario. Un autónomo por cada euro que contribuye a la seguridad social, la seguridad social le está devolviendo entre 1,7 y 2 euros. La federación también advierte de que la brecha en la protección social se abre ahora entre los autónomos convencionales y nuevos perfiles con trabajo menos estable y peor remunerado. Bueno, el papel todo lo aguanta como se suele decir, pero Carmen, ¿cómo ve usted la situación real de los autónomos en su día a día? Claro que ha habido mejoras en el colectivo de los autónomos pero el quid de la cuestión yo creo que lo habéis comentado en la pieza es que la mayoría cotiza con la base mínima. La mayoría prefiere cotizar con la base mínima para ahorrarse los mayores gastos posibles porque los autónomos están o estamos al albur de cómo esté la situación económica y se prefiere cotizar lo mínimo y ahorrar si es posible. Pero el autónomo yo creo que sigue estando bastante desprotegido ante una incapacidad temporal ni hablamos es muy difícil que un autónomo sueñe con cogerse un mes de vacaciones y una medida que yo creo que ha sido muy importante que está siendo muy importante es lo de la tarifa plana de los 50 euros en el primer año es más en Castilla y León esa tarifa plana se aumenta a los dos años si inicias un negocio en el ámbito rural y yo creo que de estas medidas son las que realmente impulsan a la gente a establecerse por su cuenta y luego hay un dato preocupante que ha dicho esta misma semana lo veía en vuestros informativos la nueva vicerectora del campus Amalia Rodríguez que tan solo el 3% de los estudiantes universitarios piensa en emprender este es este es yo creo que el verdadero hándicap de la sociedad que muy poca gente piensa en establecerse por su cuenta Rodrigo pues yo creo que los autónomos y las pymes son importantísimas en España de hecho el 99% de las empresas son autónomos y son pymes luego aparte 7 de cada 10 puestos de trabajo que se crean en España lo están creando autónomos y pequeñas y medianas empresas sí que es cierto que muchos optan por cotizar la cuota mínima pero es que esa cuota mínima es bastante elevada sobre todo porque no es lo mismo una pequeña y medianas o sea una pequeña empresa o llevar un restaurante o una empresa que te puede reportar más beneficios que el que es autónomo el solo trabaja en su casa y tiene que pagar ya de entrada todos los meses la cuota fija entonces yo creo que sí que se tendría que avanzar como se hace en otros países por introducir una cuota variable que fuese en función de la facturación que es lo que pasa que claro al momento que tú introduces una cuota variable que vaya en función de la facturación pues ya sabemos que es otra vía que al no ser fija pues al ser en función de facturación podría dar lugar a que hubiese un mayor fraude por ese camino pero bueno yo creo que hay que dar facilidades muy importante también lo que decía Carmen el tema de la tarifa plana o sea es vital que cuando arranca un negocio con esos 50 euros de tarifa plana al menos durante el primer año o dos primeros años en el medio rural yo creo que es un incentivo importantísimo así que bueno yo creo que hay que seguir apoyando a los autónomos Ángel Luis además de todo eso hay una cuestión hay la cuestión de la trampa de los falsos autónomos que cada día son más empresas de medio pelo que obligan a los trabajadores a darse el tal autónomo eso cada vez es más ¿por qué? pues porque es verdad que el costo de la seguridad social ya sabemos no da para todo eso está clarísimo es verdad que los autónomos yo recuerdo siempre yo fui autónomo al principio de mi vida laboral y tenía un seguro de tierra maría y aire como yo digo para el médico para todo las medicinas no ni si es decir pero solo faltaba eso es decir algo si hemos mejorado es decir solo faltaba eso el costo que eso ha traído hecha para atrás a que mucha gente trampee el tema ellos mismos lo que estáis diciendo de lo justo sería pero si fuese eso la verdad es que las cotizaciones por beneficios bueno eso sería eso sería otro tema nos vamos a otro tema nos vamos a otro ha ido en tractor ha ido en barca ha ido en globo y no es Willy Ford es San Isidro este año el santo ha intentado evitar esquivar la prohibición de atravesar la A62 en globo y no le ha salido muy bien el vuelo al santo vamos a verlo es la crónica de un viaje accidentado pero con final feliz el largo camino que San Isidro tiene que recorrer para terminar en el monasterio de la Trapa por tener prohibido su paso en romería por esta autovía que no nos dejan pasar y es que era nuestro el camino que teníamos era nuestro a las 8 de la mañana se le traslada al campo de fútbol cruzará la A62 en globo vamos a intentar coger capar de viento que nos lleve hacia el destino de donde queramos va por los cielos y que él estará en el cielo pero la imagen representa que desde arriba nos estará viento protegiendo el santo asciende a los cielos pero el aire se le lleva en dirección contraria bueno pues nada cuando lleguemos a Valladolid paramos es necesario descender cuanto antes tras un aterrizaje forzoso como se suele decir en cualquier parte del mundo lo que os he comentado se vuela al amanecer y hemos salido como una hora y media después del amanecer entonces se levanta viento racheado que a nosotros el aterrizaje nos lo dificulta se comprueba el estado del santo del santo ha llegado entero no tanto ha terminado con el brazo en cabestrillo y con varios dedos fracturados se espera que el esfuerzo merezca la pena quieren conseguir el permiso de tráfico y que se habilite una vía de servicio algo que es necesario dentro no solo para esta romería sino para agricultores que tienen tierras de la oranza pese a que las cosas no han salido como inicialmente estaban planificadas el santo ha terminado en el monasterio de San Isidro desde aquí velará por los intereses de los agricultores y quien sabe si también por los de la plataforma vía de servicio ya no tanto decía Álvaro Lantada en la crónica de esa mañana no también el santo que se volvía Ángel Luis bueno yo la verdad es que hay una cosa que hay que aplaudir de esta gente y es que han buscado la originalidad para ser noticia eso de lo de las noticias que de vez en cuando hasta las malas noticias o las buenas hay que forzarlas un poco para que así de esa manera alguien se le ocurra decir pues es verdad y a ver si así modifican el trazado porque ese trazado tela marinera es decir el ingeniero ese es el típico del chiste ese que dice pero ¿qué estás haciendo? le dice un hijo un hijo a su padre y dice un padre a su hijo y dice modificando esta curva que no sé quién sería el manazas que la hijo y dijo tu padre porque si la tengo a ver bien si la llego a ver bien la llego a ver hecho bien no sé de qué hubieses tú a vivido pues esa historia que es vieja eso de que las obras no hay que hacerlas perfectas para que sea un modificado otro modificado y otro modificado la verdad es que en esas curvas a ver si ahora lo hacen bien y es verdad si le dejan el camino que ese pobre hombre que es de él además usted denuncie que es suyo no lo ha dicho ha dicho un hombre que es de él yo siempre recordaré otra cosa que también salió mucho en los vídeos de primera y fue mi santo sanzoilo que es costumbre zarandearle en el carrión en lo que es la fiesta los jóvenes y también se desatornilló y qué curioso le ha pasado se quedó manco los dedos creo que se le salvo una manera original de llamar la atención sobre un problema que ya lo sabemos no es un problema de más y más tal pero es un problema de sensibilidad y de vez en cuando aunque el camino fuese de ese señor hay que tener la sensibilidad es decir en algunas cosas y algunas otras que no vale solamente el ingeniero y solamente yo eso me parece muy bien y bueno ha ido a un buen sitio al final termino con la trapa que se mete a trapense y así no le muevan y así no le muevan tanto está enfadado el santo Carmen como decía antes nuestro compañero Jorge y por eso las granizadas y por eso las trombas de agua no, no creo que esté yo creo que estará encantado con los vecinos de dueñas porque le dan vuelta cada año a ver cómo pueden llamar la atención y yo creo que lo están consiguiendo yo esa información la he visto en los medios nacionales en los informativos nacionales entonces a ver el próximo año ya les queda la tirolina para no para San Isidro no lo diga en tractor en barca por el canal en globo pues tirolina pero me parece bien esa reivindicación que hacen porque efectivamente tiene que haber una vía de servicio tiene que haber una alternativa evidentemente cortar la autovía no por un problema de seguridad no nos seamos prudentes pues si llega ese tercer carril no pues ya se iría de otra manera el santo rodrigo ya están finalizados según tengo entendido los estudios preliminares de ese tercer carril y se va a presentar en breve además lo que hay que tener claro es que los tractores está prohibido que circulen por la autovía o sea no pueden ir y más aún cuando es un tramo como decía Ángel Luis que es de curvas yo no sé si además llegan a pasar por el tramo según vienes de Valladolid o vas para Valladolid que pone tramo de concentración de accidentes entonces es un despropósito si se puede hacer por caminos alternativos caminos rurales que le hay para ir por ese camino pues yo creo que no hay que poner en riesgo la vida ni de las personas que van en la romería ni de las personas que están circulando por la autovía ni del santo evidentemente además es una talla muy bonita o sea seguro que le restauran perfectamente si eso es verdad queda mejor con una restauración en madera que si cogemos a un traumatólogo eso seguro eso seguro pues Ángel Luis Carmen Rodrigo ha sido un placer que tengan muy buen fin de semana ya saben si viajan en globo antes del amanecer y si no pues que disfruten del fin de semana y a todos ustedes lo mismo gracias por acompañarnos en esta noche de viernes hasta la semana que viene chau chau Gracias por ver el video